La reforma educativa en Oaxaca está presente y está avanzando en distintos ámbitos, así lo indicó Germán Cervantes Ayala, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Cervantes Ayala dio a conocer que el avance que se tuvo durante el diálogo entre la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobernador Alejandro Muradino Josa fue la instalación de dos mesas de trabajo temáticas, una que toca temas en el ámbito laboral y administrativa, en la que participa el YEPO y la otra enfocada a temas judiciales a través de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Detalló que esta reunión celebrada fue de índole organizativa para ir estableciendo una ruta de trabajo en temas de interés común para el funcionamiento de las escuelas. El día de hoy avanzamos en ya tener establecidas mesas de trabajo temáticas, la mesa de trabajo laboral y administrativa que tendrá que estar con el instituto, la mesa de trabajo de temas judiciales que será a través de la Fiscalía de Trabajo. Son las dos mesas principales, entonces el día de hoy fue una reunión organizativa para ir ya estableciendo una ruta de trabajo que nos hacía ya falta para empezar a desahogar los temas que nos interesan a todos en términos del funcionamiento de las escuelas. La reforma educativa tiene distintas aristas, no es un solo bloque, hay cosas que tienen que ver con la ley que están en funcionamiento, que están en marcha, como es la nómina magisterial, las formas de ingreso, de desempeño de los profesores, de su paso a otro tipo de actividad, eso también está en funcionamiento. La parte de las escuelas, estamos avanzando con un proyecto muy fuerte de infraestructura escolar. La reforma tiene distintos ámbitos y en distintos terrenos, en Oaxaca está presente y está avanzando. Anunció que ya se encuentran trabajando en el tema de los 3.699 regularizados y de igual forma en la liberación de las instalaciones del YEPO, el cual mantienen acordonadas los integrantes de la sección 22 de la CENTE. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.